El otro día estaba en stream y pasó esto. Y si tienen otro video me avisan pues, ¿no? Janine, muchas gracias. Oye, eres el número 100, ¿verdad? Gracias a ti vamos a hacer un sorteo de stream de Fortnite. Y bueno, aquí se los traigo. Códigos de Fortnite. Si llegamos a la meta, un sorteo especial. Chau.